¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy paciente diagnosticado con esclerosis múltiple y hoy día soy activista por los derechos de la marihuana medicinal. Me especializo en medicina funcional y medicina con el uso de plantas, por lo que me interesé en cannabis medicinal desde el 2016. Tengo artritis reumatoide. Hace cuatro años fui diagnosticada con artritis en la cadera izquierda y tengo más de 20 años de sufrir de fibromialgia. El cannabis medicinal para mí representa retomar mi vida. Me volvió a ser yo. Así que yo lucho por todos los panameños y pacientes de un montón de patologías que se pueden ver beneficiadas una vez esto sea legal. ¡Gracias! ¡Gracias!